Con el pie derecho, Uriel Antuna, le va a pegar a Antuna, ¡fuera! Ya falló, la mandó afuera, Uriel Antuna. No, bueno, mal cobrado de Antuna, ¿no? Porque va con velocidad a la pelota y después se frena, hace un saltito, me acordé de Pulido, y después se nubla a la hora de la definición, porque Moreira... Se adelanta el portero. No, y le adivina el disparo, o sea, muy mal tirado. Sí, muy mal tirado, muy mal tirado. El juego psicológico, Venegas en el tiro, ¡gol! Gol de la selección de Costa Rica y por lo pronto ha tomado la ventaja, uno por cero, frente a México. ¡Quiquín! Ah, qué bien cobrado de Venegas, ¿no? Con pasitos cortos, va poco a poco a la pelota, observa el movimiento de Ochoa y le cambia de dirección la pelota, bien cobrado. Sí, lo importante aquí en México es... Lozano, desde los once pasos, Lozano, ¡gol! Gol de México, Osvaldo Sánchez adivinó Moreira, pero lo cojutó mejor el Chucky. Sí, Moreira aguantó, pero la forma magistral del Chucky, de pararse, de no volverse loco, con esa gallardía, con esa experiencia que le da jugar en el Napoli, marca un gol que le da vida al equipo mexicano. Bueno, pues ahí está la selección de México. Allá apitó el árbitro. ¡Aquí está Duarte! ¡La voló! ¡La mandó a la tribuna, Duarte, con un impacto terrorífico! ¡Vin que Bebo Ochoa la adivinó! Pero no había manera, no había manera porque era un balón muy, pero muy desviado. ¡Acá lo Bebo! ¡Lo mandó a Levante! Sí, es impresionante la manifestación del público, los decibeles de este estadio que se hace sentir. Y ahora es el momento para México. ¡Gana muy grata la que está está viviendo! Orbelín, desde los 11 pasos, Orbelín, le pegó! ¡Corazo de Orbelín Pineda! ¡La calidad, Monseca! Con bailecito incluido y todo, ¿no? Orbelín con mucha decisión, ve el movimiento de Moreira y le cambia la pelota. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Sobrado, Osvaldo! ¡Increíble el cobro! ¡Qué sangre fría, Dolbeín, que viene con ese campeonato! ¡Penales! ¡Vamos a ver, Alfaro! ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol de Costa Rica! Pensé que al haber adivinado por ahí Memo Ochoa podía alcanzar la pelota, pero no. ¡Imposible, Kiki! Sí, imposible. Memo no se avienta antes, no espera un momento a ver a dónde va la pelota, pero Alfaro cobra muy bien, raso fuerte, imposible. Sí, sí, lo intuye, trata de pararlo, pero tardó un poquito. ¡Tiero un tiempo! ¡Penal de la tanda! ¡Alan Pulido desde los once pasos! ¡Pulido le pegó! ¡Mongrazo! ¡Gulpeándose el pecho! Después Alan Pulido sintiendo la playera. México está arriba, 3 a 2. Sí, Alan Pulido, eh. También mostró freerdad y calidad al momento de hacerlo, eh. Se olvidó del saltito final, ¿no? Sí, sí. Y ahora cobró mucho más serio. Bueno, de los errores se aprende, ¿no? Sí, por el centro pasa esa pelota. Lásiter, gente vibrando en Denver. Lásiter con el impacto. ¡Lásiter! La metió y esto sigue empatado. ¡Qué bien lo cobra! Imposible para Memo, ¿no? Fuerte por arriba y engañando a Memo, ¿no? Gran calidad para cobrar ese pelota. Sí, se vio de gran calidad. Y el público haciendo su labor al momento de intentar generarle dudas. ¡Efectacular! Romo, desde los 11 pasos, caminando. ¡Romó! ¡Molazo! ¡Los de Cruz Azul! ¡Qué cruza! Bueno, ahí está la confianza del campeón. Este tiene a Tole en lugar de sangre, en las venas, ¿no? Va despacito, 2, 3 pasos. Ve al arquero y lo engaña, ¿no? ¡Qué capacidad! ¡Qué calidad y qué sangre fría! No, 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 qué sangre fría, pero mi sangre hierve. En realidad me dio mucho mello al ver este tipo de... Aquí estará, aquí está Calvo, 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 Calvo. Pensé, pensé que Memo la sacaba, la rozó Osvaldo. La rozó el arquero. La rozó, Paco, intuye, adivina el tiro de Calvo, que daba pasos cortos. La tenía Memo ahí, pero tristemente se le mueve en el último momento la rosa y no la puede atajar. Era la del triunfo. ¡Uf! ¡Ah! ¡Felicidad! De Costa Rica Gallardo, muerte súbita Gallardo. ¡Oh, güey! ¡Por abajo, Osvaldo! Solamente por muchísima fortuna del atajón Moreira. Sí, también alcanza Rosal Moreira, que busca intuir lanzarse, pero a media altura. El tiro es raso de Gallardo, que me parece que no le pega del todo bien, pero termina con mucha fortuna y ahí se mete la pelota por entre la pierna y el brazo izquierdo de Moreira. Ya no, ya no, ya me dio chiquigastritis, ¿por qué? Esto está de nervios. El puente trágico, ¿no? Porque Moreira se lanza y se para a pegar a la pelota. Por acá aparece Alan Cruz. ¡Atención! En la sexta ronda, es muerte súbita. Si lo falla, México avanza. Aquí está Cruz. ¡Cruz en el tiro! ¡Oh! ¡Lo atajó Memo! ¡Lo atajó Memo Cruz Cruz! ¡Cruz Cruz le pega la pelota! Y finalmente Memo Ochoa se tiende y ataca este balón. Contra Costa Rica, otra vez la selección mexicana, avanzando. Y Memo Ochoa, con la selección nacional, no pierde la tanda de penales. AT&T Ármalo, el único plan que puedes personalizar con las apps que tú quieres y cambiarlas cuando quieras. Poder elegirlo cambia todo. AT&T, cambiemos el juego.